Dice la Biblia, verso 1 en adelante La palabra dice de la manera siguiente en el nombre del Señor ¿Qué pues iremos? ¿Presederaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo A fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en vida nueva Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de la muerte Así también lo seremos en la de su resurrección Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él Para que el cuerpo del pecado sea destruido A fin de que no sirvamos más al pecado Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere La muerte no se enseñará más de él Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por ti Más en cuanto vive, para Dios vive Así también nosotros considerados muertos al pecado Pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal De modo que le obedezcáis en sus concupiscencias Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad Si no presentáis vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia Porque el pecado no se enseñará de nosotros Porque ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia ¿Qué podiremos? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia Sin ninguna manera No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle Sois esclavos de aquel a quien obedecéis Sea del pecado para muerte O sea de la obediencia para justicia Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina A la cual fuisteis entregados Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia Hablo como humano por vuestra humana habilidad Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros Para servir a la inmundicia Y a la iniquidad Así ahora para santificación presentad vuestros miembros Para servir a la justicia Porque cuando erais esclavos del pecado Erais libres acerca de la justicia Pero ¿Qué frutos temías de aquellas cosas De las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte Mas ahora que habéis sido libertado del pecado Y hechos siervos de Dios Tenéis por fruto la santificación Y como fin la vida eterna Porque la paga del pecado Es la muerte Mas la dádiva de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor Nuestro Amén Aleluya Voy a tomar sus asientos hermanos Para los que no leen la Biblia durante la semana Aleluya Me dice Ay que largo está esta porción Pues ya era tiempo que le diéramos un poco larga a las porciones Aleluya Tuvimos hermanos esta oportunidad A esta hora A la luz de esta interesante Porción de Romanos capítulo 6 Que pensáramos hermanos por unos momentos Acerca De la necesidad que tenemos de perseverar en nuestra nueva vida Y hermanos en otras palabras Perseveremos Oiganos En nuestra nueva vida Bueno para hablar primeramente de perseverancia Primero voy a hablar de nueva vida ¿Qué es la nueva vida? ¿A qué se refiere la palabra cuando habla hermanos De nuevas criaturas? De nuevos hombres De nuevas mujeres Indudablemente No tengo que extender demasiado Se habla hermanos Y habla acerca de hombres y mujeres Que a través de la intervención gloriosa de Cristo Han venido a ser nuevas criaturas Para la gloria de Dios Tiene un poco de similitud Lo que estudiamos esta mañana En el culto Con los hermanos de los distritos norte Con ellos hablábamos algo hermano Acerca de lo que es ser un cristiano completo Y ahora hermano A leer esta porción de la palabra Casi viene Dios A hermano Querer enseñarnos la misma cosa Que extraño ¿verdad? Pero claro que Dios no quiere que nadie se le escape Bueno y de hecho Dios no quiere que nadie se le escape Porque los días son finales ¿Cuántos lo creen hermanos? Y Dios quiere no solo exhortar A los del culto del norte Sino también a los del sur O sea que ustedes hermanos Por muy cara de Dios No fui que pongan De todas maneras El Señor no va a hablar también ahora Nadie hermano va a negar Y especialmente me refiero A los que son creyentes Que nosotros hemos sido Como dice la palabra Trasladados de la vida O de la muerte perdón A la vida Y hemos sido trasladados Dice hermano La escritura De la potestad del diablo A la potestad del hijo de Dios Ahora Si comenzamos a preguntar ¿Cuál era la vida que antes teníamos? Yo creo que todos los que aquí estamos Tenemos algo que contar Si yo le pidiera a cada uno de sus hermanos Vaya hermanos Pasen aquí al estrado Al púlpito Comiencen a contar De donde el Señor los sacó Hermano yo le aseguro No terminamos esta noche Porque hermanos Si yo le digo Vaya comiencen a contar Desde que tienen conciencia Yo no dudo hermanos Que comenzaremos a avanzar Y avanzar Y avanzar Y avanzar De tal manera Que tendremos hermanos Que ir contando Cada una De las situaciones Que nosotros vivimos El tiempo Cuando Cristo No era rey De nuestras vidas Somos testimonios Vivos Somos hermanos Testimonios Caminantes En esta vida Somos personajes Que podemos Hermenos Con toda libertad Y con todo el corazón Contar Que lo que ahora Somos Lo debemos únicamente A la gracia Y al poder De nuestro Señor Y bendito Salvador Jesucristo Ahora hemos sido Rescatados Del pecado Hemos sido Hermanos Como dice la palabra Arrebatados De la inundicia Del pecado Y ahora Hemos sido Llevados A una nueva dimensión Una dimensión Indudablemente No de los hombres Sino una dimensión Totalmente Del Espíritu De nuestro Dios Ahora Pablo Está hermanos Para entrar De lleno En lo que es El capítulo Número 6 Pablo está poniendo En perspectiva De la vida De aquellos hermanos Hermanos De Roma Lo que Dios Pudiera poner En perspectiva También En lo que Respecta a nosotros ¿Qué pues diremos? Dice El verso número 1 Esperaremos En el pecado Para que la gracia Se bunde Dice Pablo En ninguna manera De eso Porque los que hemos Muerto al pecado Dice El apóstol ¿Cómo Viviremos Aún en él? Hay una porción Que la Biblia Enseña En esta Biblia Al que muchos Se le perdonan Muchos Yo sé que hermanos Aquí hay personas Que el Señor Las rescató De diferentes niveles De pecado A nadie Hermano Va aquí Decir No hermanos Todos vivíamos En el mismo nivel De pecado Pues fíjese que no Ahora Todos éramos pecadores Y vivos de muerte Eso nadie lo va a dudar Pero unos eran Más degenerados Que otros Unos eran Más mentirosos Que otros Unos eran Más pecadores Que otros Unos eran Hermanos Más malos Que otros A pesar de que Todos éramos pecadores Pero hermanos Habían diferentes niveles Pero mire hermanos Cómo fue la gracia De Dios Que conforme A la falta Y conforme A la transgresión Así fue la gracia Porque claro Hermano Si alguien estaba Así como Medio Descabezado Dios vino A darle La medicina Que era Apropiada A su necesidad Pero ahora Imagínense Esos que andan Hermanos Traficando Y andan Hermanos Matando gente Y son Personas que Hermanos Como dicen En el mundo Ya mi alma Tienen Ya mi alma Ya mi conciencia Tienen Pues mire hermanos Que Dios Aun con eso Es poderoso Para hacer cosas Increíbles Porque la misma dosis Que necesita uno No la necesita el otro Por eso el que tiene Que dar la dosis No es del hombre Sino Dios Porque solo El poder de Dios Hermanos Es capaz De sacar al hombre Hasta donde el hombre Hermano Ha descendido A causa del pecado Entonces aquí se cumple Lo que dice la palabra Que al que mucho Se le perdona Mucho ama Y al que poco Se le perdona Dice la palabra Poco ama también O sea Cuando dice Poco ama Se refiere hermanos En la medida Como a él Lo han rescatado Del pecado Al pecado Pero a nosotros Cuando el pecado Nos pasa enfrente Parecemos gatos erizados ¿Habiste el gato Cuando le pasa un perro Enfrente Ya se 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 No pueden ver Una mujer Deshonesta De esas Viejas Que ya casi Andan desnudas En la calle Porque ahí Ya casi Se viene a chocar Con el tocado Que está enfrente Ustedes También Mujeres No pueden ver A un hombre Que parece Así Medio Papucho Que ya está Ay Que no viera Yo Porque mi viejo Barrigón Fuera como ese Guapo Que va ahí Entonces Óigame Miren No estamos muertos Porque dice La palabra Ustedes dice Consideren Muertos Al pecado Y es por eso Que la gente Hermano No entiende Y la gente Quisiera entender Por qué a nosotros Ya el pecado No nos mueve Ni las orejas Y por eso Aquí viene la respuesta Por qué la gente Dice Que nosotros Somos anticuados Dice No le alegra Nada Usted Dice Miren Ni la navidad Le alegra Ya viene La fecha De las patangas Y de los traguitos Y de las El bailar cachete a cachete Y ni eso Le alegra Miren Le dicen A uno ¿Qué le hago Para que le alegre? Uno le dice No me haga nada ¿Y por qué? Usted parece muerto Exactamente Lo soy Pero somos muertos Para el mundo Para la alma Para la novia Y la honra El rey de rollos Y señor de señores ¿Qué le dice? La palabra Miren Ya por favor Dejen la santa Sepultura de ustedes Que les digan Hermanas Que ya se ven Anticuadas Parecen viejas De los años 50 Los zapatos Que usan Parecen de las ancianas De los años 30 Y aunque nosotros No digan hermanos De que parecemos Nietos Del hombre De cromañón Parecemos tipo Jurassic Park Nosotros No importa Es que nosotros No vamos Conforme al ritmo Del mundo Porque a nosotros En la cruz Y murimos Con el hijo de Dios Es lo que decía Pablo Decía Pablo Yo con Cristo Estoy juntamente Crucificado ¿Cómo no movemos? Y al diablo Y nos dicen Mucos y médicos Hombre Y nosotros Queremos Hermanos No podemos Desprendernos De la cruz Estamos clavados Con el maestro Por eso dice Pablo Considerense muertos Al pecado En lugar de parecernos Más al mundo Porque el pecado Hermano Esto es tremendo El verso 12 dice Ya no reine pues El pecado Esto es muy interesante Fíjese hermano Oigan Mírenlo conmigo El verso 12 dice Ya no reine pues El pecado En vuestro cuerpo Mortal Oigan por favor Aquí al frente ¿Cómo es eso? Y la Biblia dice Que Este cuerpo De bajeza Lo tenemos que andar Cargando Hasta el día En que nos muramos O Cristo Venga por nosotros ¿Sí o no hermanos? O alguien va a decir De que De que su carne No apetece Lo malo Que su carne No apetece Lo dañino Que su carne No apetece Lo que deshonra a Dios La carne lo apetece Pero dice Pablo Que ya no reine más El pecado En vuestro cuerpo mortal Óigalo Pero en la medida Que nosotros Le obedezcamos En sus apetitos Carnales Nadie Hermano Alguien tuvo un mal pensamiento Hoy Levanta la manita Ay que lindo Alguien pensó mal Del pastor hoy Ay que lindo Alguien pensó mal De su mujer De su marido De sus hijos De los hermanos De la vida Todos hermanos Es una lucha Pero dice Pablo Que ya no reine el pecado De modo que le obedezcan Porque hermanos Óigame Óigame Mire aquí al frente Le voy a decir algo muy importante El que peca Siendo hijo de Dios Verdadero Hijo de Dios No peca Porque el diablo Lo tentó ¿Oigueron lo que dije? El verdadero cristiano No peca Porque el diablo Lo tentó ¿No se entendieron Lo que dije? No ¿Y no dice la Biblia Que es más poderoso El que está con nosotros Que el que está en el mundo Ahora ¿Por qué muchas veces Pecan los cristianos? ¿Por qué? Porque confía Su cuerpo carnal El darle rienda suelta A las concupiscencias Es lo que dice Santiago Yo se los repetí Yo se los mencioné No sé hace cuantos domingos Pero Santiago dice Cuando alguno es tentado No diga que es tentado Por Dios Porque Dios no tienta a nadie Miren hermanos Óigame Quiero aceptarlo Usted o no así es Usted no puede decir Ay, el diablo se me metió en la mente Diablo Salite diablo Aquí hay un mal pensamiento En mi mente Diablo salite Usted no puede decir eso Ay, ay Se me metió el diablo En el corazón Aquí lo ando Ay, salite patanás Yo no puedo decir eso Decir eso Es estar contra la palabra Porque la Biblia Dice que nosotros Somos templos del Espíritu Ahora ¿Pero qué sucede Cuando uno Concede a la carne Sus apetitos ¿Sabe qué sucede? Sencillamente sucede El que uno Ha dejado De morir Para el mundo Y vivir para Dios Antes pasaba Hasta dos, tres horas Leyendo la Biblia Ahora La Biblia Ni la abre Pasa dos, tres, cuatro, cinco horas Prendido en el televisor Yo no digo que ver televisión Sea pecado Pero hay que tener cuidado Que es lo que miramos Antes Hermano ¿Quién le quitaba Los cultos de ayuno Y oración Y la vida de santidad Y entrega Ahora Solo no deleando paz Entonces hermano Yo me pregunto ¿Cómo el diablo No haga A ganar ventaja Dice el diablo? Echémosle más leña Al fuego Dice el diablo Que este está a punto De ser quemado Se dice Pablo Que ya no reine Hermanos En vosotros El pecado En vuestro cuerpo mortal De modo Que le obedezca Y en vuestras concupiscencias Usted puede tener Un mal pensamiento Por esta mente Corrupta Que tenemos nosotros Por ejemplo Aquí miren al frente Usted puede decir Bueno Ya me aburrí Pero ahí en su mente Le dice Esto del evangelio Ya me cansó Pero en ese momento Usted reacciona Y dice No señor En tu nombre Ese pensamiento De contra Tu voluntad Preférese Cálmese Usted dice Padre No Usted dice En su adentro Y dice Señor No, no Yo pienso De que Tu vida Y tu caminar Es lo mejor Que pude haber conocido Entonces usted cambia Pero si usted deja Que ese pensamiento Le siga fluyendo Y llega el momento En que usted Le siga dando Como enplumándolo Como calentando Más el huevo Y el momento En que usted mismo Se encarga De que ese huevo Reviente Y ya comienza A ver a la gente De mal A los cristianos Anticuados A los cultos Aburridos Venir a la iglesia Un poco pasado de moda Y comienza a sentir Las cosas del Señor Las comienza a sentir Aburridas Pero no es que sean Aburridas Sino que usted Ha permitido Como creyente Responsable De su comunión Con Dios El pensar De que las cosas De Dios Son aburridas Son aburridas Pero no son Aburridas Es como las mujeres Que de repente Comienzan a andar Todas raras Yo como he sido Mujeres Que han sido Mujeres Lindas Santas Por dentro Y por fuera Y por todos lados Y de repente Aparecen ahí Todas las egipcias ¿Qué pasó ahí? Ellas no eran así ¿Qué pasó con esos hombres Que eran hombres de oración Y hombres santos Y hombres de Dios Y aparecen al tiempo Hasta con arete Aquí en la oreja ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Se le metió el diablo? ¿Se le metió el diablo? Bueno, a esas alturas Lo más probable Que ya se le metió Pero el diablo No se le metió Desde el principio El diablo No se le metió Desde el principio Este solamente espera Con la mano En la quijada Y dice Ay, qué bonito Hoy no fue a la iglesia Vamos bien Hay que caer en el partido Las chivas rayadas Del Guadalajara Que bien Dice Muy bien Muchachito Muy bien Nunca Han dado dos mujeres Un camino En los días domingos Ahora Dos mujeres Un camino Y la hermana Se quitó la mantilla La biblia Se empillamos Y todo Se quedó Muy bien Dice Vamos bien Vamos bien Vamos bien Dice el diablo Y mira hermano Así suavecito El diablo Va poniendo Todas las trampas Y no va el diablo Con una pistola Encima de los sesos Va rápido Peca Rápido Deja de congregarte Rápido Hace lo que a Dios No le honra Rápido Y si no lo haces Se vuelve a la tapa De los sesos El diablo No te va a decir eso Si uno hace eso ¿Quién no lo va a hacer? Pues eso hermano Cuando alguien peca Óiganme Ni me cae mal esa gente Cualquier pecado Que cometen El pastor Es el que lleva el muerto El pastor Es el del muerto O los garcianos O alguien En la congregación Pero ellos No son lo suficientemente Conscientes Como para decir Yo me descuido hermano Yo no digo Hermano Vuelvo al punto Que un día ir a A un parque Con la familia Y yo voy con mi familia De repente Vamos a ir a tal parte Y nos vamos Con mi familia A un parque Tampoco digo Que no ir Hermano Ir a un estadio Ir a una vuelta Con la familia A ver algo Que hermano Lo haga uno Estar unido Con la familia Está bien Pero uno tiene que aprender A balancear las cosas El único problema Es cuando nosotros Sacrificamos Lo eterno Lo del cielo Por las cosas temporales Ahí es que hay peligro Y usted antes Decía No, yo, yo No, yo equilibro hermano Pero ahora ya le da más al mundo Que a lo de Dios Miren Mejor vuelvas al principio Porque va mal Esperamos que va mal Porque ahí ya no está reinando La vida de Dios Sino que está reinando La concupiscencia De su carne Sobre su ser Por eso un cristiano Cuando cae hermano Nunca cae de la noche A la mañana Uno oye de hombres De Dios Que le han fallado A Dios Y que pecaron Dice uno Wow ¿Qué pasó? Es que no crea Que estos metieron Las piezas De la noche A la mañana Es una vida De descuidos Y una vida De inconsciencias Y una vida Hermanos De desapercibimiento Horrible Que los llevó a cometer Pecados Y faltas Y transgresiones Que ni ellos mismos Una vez soñaron Por eso miren hermanos La vida A la cual nosotros Nos llama Dios Dice Es una vida Verso 13 Si me acompaña Que nos va a permitir Presentar nuestros miembros Dice Ya no presentéis Dice Ni tampoco presentéis Vuestros miembros Al pecado Como instrumentos De iniquidad Si no más bien Dice el verso Número 13 Presentar Vuestros miembros A Dios Como vivos De entre los muertos Y vuestros miembros A Dios Como instrumentos De la justicia Aquí hermanos Óigame Y ahorita voy a terminar Para que se vayan a dormir ya Pero miren hermanos Óigame Mujeres Ustedes también Que deben oír Y varones Usted hermana Usted no conoce a la hermana O la conoce Usted tampoco conoce a la hermana Ni usted conoce a la hermana Ni el varón conoce al varón Ni el hermanito conoce a él Ni él a él Ni el varón allá No, 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 no Pero nosotros mismos Nos conocemos Desde aquí Hasta la planta Los pies Y hasta más de la cuenta Hermano Uno sabe hermano Y por eso Dios Siempre llama A una vida de sinceridad Por eso el Señor Todo el tiempo Recriminó a los hipócritas El hipócrita Es el que quería Aparentar delante de Dios Algo que no era Y por eso al menos Todo el tiempo Le cayó mal a esa gente Pero no hay corazón Que Dios acepte más Que el contrito y humillado Porque el corazón Contrito y humillado Es el que ha aprendido A ser sincero Consigo mismo El que ha aprendido A reconocer Sus faltas y errores El que ha aprendido A reconocer Sus deficiencias Y fracasos El que ha aprendido A reconocer Que delante de Dios Hay que vivir Transparentes Porque antes De que tú le digas A Dios Lo que tú realmente eres Y lo que realmente Nosotros somos Hermanos Óigame Dios Ya sabe Lo que nosotros somos Dios solo está esperando Hermano Ya lo original Ya lo escribió Él Solo está esperando Que traigamos la copia Que dice Ya trajela pues Dice Y la pone Exacta Dice Dios Nos entendemos El Señor ya tiene Su original Y lo tiene bien hecho Y uno viene Hasta con alita Se trae uno dibujado ¿Verdad más? Dice Dios Alita Dice yo cola Le veo a este Dice Siempre tenés que engañar Mi hermano ¿Quién entrará? Dice el Señor Al lugar santo El limpio de manos Y puro de corazón La vida dice Que el corazón Conquito y humillado Dios no lo despecia Dios no te va a matar Cuando tú le digas Lo que realmente tú eres Al contrario Te va a ayudar Te va a levantar Te va a auxiliar Y si fuerzas te faltan Te la va a dar Y si sabiduría te falta Te la va a dar Y si aliento te falta Te la va a dar Y si te falta gracia Te la va a dar Pero no vengas delante de Dios Aparentando lo que no eres Porque antes de que vengas Él ya sabe lo que somos Por eso hermano Lo mejor que podemos hacer Es decirle Señor Solo no puedo Pero si tú me ayudas Yo sé que en tu nombre Seré más que vencedor Y te aseguro hermano Que el camino Aunque es cabroso Y en pedregado Y lleno de espinas No va a faltar La mano fuerte Llena de gracia de Dios Para llevarnos Hasta el final del camino Pero hay que estar Hermanos amados Óyame Todos los días Si tu problema Es tu carácter Tienes que estar Poniéndolo todos los días En las manos de Dios Si tu problema Es que hablas Hasta más de la cuenta Tienes que estar Responiendo todos los días En las manos de Dios Esta lengua Si tu corazón Respira maldad y muerte Todos los días Tienes que ponerle Este corazón A los señores Y si tus pies Son demasiado ligeros En preso O sea El pecado Y la maldad Todos los días Tienes que ponerle Tus brazos En las manos Para coñar Y si tus manos Son dadas A maquinar maldad Y a recoger maldad Todos los días Tienes que ponerle Tus manos Tu vida Delante de Dios Y decirle Al padrero Vivimos Todo lo que no Cabe de mí Quítalo Límpialo Haz de mí La clase de bastos Que tú quieres Que tú quieres Que yo sea Y vas a ver Y veremos Hermanos Cómo en lugar De esclavizar Nos dice el verso 16 Al pecado Nos esclavizaremos Y podemos Llamarle así Mejor A la obediencia De la justicia De Dios ¡C ÖC Do Hacer 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 Gracias por ver el video.